muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal en el vídeo de hoy vamos a conocer al aquí nuevo avp de astralis así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo juega las y vamos al lío chicos y chicas aquí la aquí el danés presentándose para todos vosotros menuda tres muchas acaba de meter con la usp el equipo de astralis necesitaba una vp ha ido a por un jugador danés evidentemente porque todo el equipo es danés y nos encontramos con el ex jugador de trigger seguramente veamos muchas muchas rondas con este equipo ya que ha sido el último ha estado un año y medio con él y lo que quiero ver cómo juega la aquí con el la web lo vamos a descubrir en el vídeo de hoy vamos a acabar de hacer un colateral el animal detrás de un humo muy muy buena bueno aquí ahora empieza el drama black astralis tiene seis jugadores que va a pasar qué loco no os cuento glaive se va a quedar porque ha renovado tres años o sea eso es una realidad boost beat supuestamente también se va a quedar ahora han fichado a la aquí el caso es que va a pasar con el resto según dicen en dupree va a ir a nip junto a device sonic de hecho el entrenador se va a ir también no va a renovar magisk decían que se iba a con plesity si no me equivoco así que por lo tanto y bueno y siempre también se va a ir supongo que me mantendrán el core de de seis jugadores hasta el mayor tremendo cabronazo él en la guía este que aquí no sé si estaría entrenando porque estábamos viendo un 3 para 3 si no me equivoco pues se acaba de sacar el rabo y bueno como iba diciendo vamos a ver qué va a pasar con el equipo si va a haber cambios antes del mayor lo dudo muchísimo yo creo que antes del mayor será como una despedida todos juntos vamos a ver hasta dónde llegan y ya está vamos lo que pienso no me no sé si vosotros me podéis decir en los comentarios cuál es vuestra opinión y también vuestra impresión de este jugador es muy joven vale tiene 18 años y no recuerdo mal así que por lo tanto chicos y chicas yo creo que astralis está intentando pues eso no buswis lucky con glaive evidentemente el igl eso no lo quieren perder quieren tener un roste joven liderado por glaive y vamos a ver hasta dónde llega el nuevo roste de astralis la verdad que tengo ganas las cosas como son después de la marcha de y va y se nota una barbaridad que les faltaba una vp el caso es vosotros creéis que la que va a actuar todo el rato como es esto o que va a ser un jugador principal porque claro es totalmente necesario de mi punto de vista es totalmente necesario para un equipo que se nota una auténtica barbaridad a lo mejor depende de los mapas no lo sé vamos a ver la aquí como se la hace ahora no tiene tiempo evidentemente le va a tirar el molly para evitar que defuse la bomba vamos a ver ahora la que situación 1 para 3 al menos estamos viendo que también le fijaros si acaba de cambiar a la acá cosa que veo totalmente indispensable en una situación de clas y además al parecer es una eco por parte de los jugadores de endpoint por lo tanto la aquí sabía que no tenía que hablar a la mínima que le diera una bala el aim punch iba a hacer efecto muy buen cambio de arma y bueno la sl pro league empieza si no me equivoco en 20 días chicos y chicas así que los cambios que se están dando ahora van de cara a esa sl pro league y también al mayor y bueno aquí la aquí haciendo travesuras hemos visto a los jugadores embusteados fijaros la aquí jugando contra los rookies de astralis los jugadores jóvenes y aquí la aquí diciendo lo siento pero voy a ser yo el que juegue con el primer equipo a ver la verdad es que qué opináis a vps en daneses que hubierais puesto antes que la aquí hay algunos que se os venga en mente o creéis que la aquí ha sido la mejor de las decisiones de jara no recuerdo muy buena capacidad muy buena reacción le gusta la o sea por lo que estoy viendo le gusta el lado una cosa que no me gusta que sea la camaleón porque estamos viendo que esa es su skin ya la he visto en más de un clip por aquí la aquí haciendo locuras contra otro equipo danés link v vikings es que ya queda poquito para el mayor ya queda muy muy poquito así que ya los equipos evidentemente tienen que hacer los últimos cambios para presentar el roster que les haga ser campeones del mundo de momento el equipo yo creo que sin lugar a dudas que está mostrando su mejor nivel ese navi más allá de que lo hayan hecho online es que también lo han hecho en forma presencial porque por ejemplo hay equipos que se han caído vamos a poner a gambit vale gambit ha jugado excepcional era top número uno indiscutible han llegado alan y se han pegado la hostia y así con varios equipos pero navi ya sea online aquí la aquí dejando pasar te ha visto a uno un poquito de carencia las cosas claras y ahora llega el tapeo toma ya tomas me la que no le he metido al otro de la metodic y como iba diciendo ya se me ha olvidado de lo que estaba hablando chicos y chicas bueno indistintas así de que navi sea el número uno van volando yo creo que a priori parece ser el top número uno ahora mismo los posibles campeones del major porque ahora mismo si me hiciese otra equipa os iría a gambit por lo que ha hecho online pero es que hay no sé vitality está bastante mal astralino está a pesar de que llegaron a semifinales y oye eso hay que reconocerlo no lo hicieron de la mejor manera posible g2 a g2 tiene un problema y es que no ganan un torneo de este 2017 si no me equivoco en plan les veo llegando lejos y les veo ganando me cuesta creerlo ojalá como digo porque carlos ocelote se ha dejado su dinerito y él hasta lo dice en plan si no ficha simple veo que no voy a ganar un trofe mi puta vida porque las cosas claras es que simple ahora mismo está muy por encima del resto pero muy muy por encima está nico flipa no sea un jugador como nico que es una auténtica bestia vamos a ver también que hace el equipo de vitality si os imagináis a zaiku en g2 el problema es que zaiku ha sido renovado por bastante tiempo bastante bastante tiempo un modo de molotov si no me lo sabía joder como zonea ese molotov es una auténtica barbaridad o sea si el ct quiere pusear no vuelve no vuelve ni de santísima coña muy muy buen uso de utilidad ahí del jovencísimo avp dan este astralis vamos a ver el legado de device va a pesar eh vamos a ver como lo hace lucky pero eso en los hombros tiene que ser un peso muy muy grande así que nada chicos y chicas este ha sido el vídeo del día de hoy espero de corazón que hayáis conocido mejor al jugador de asali si ha sido así reventa el botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao